Hola, me llamo Marc. Hello, I'm Veronica. Buenas, me llamo Pierre. Estudié matemáticas y trabajo en Bank Sabadell de Data Scientist en el equipo de Big Data Analytics. Y tengo un grupo de música de pop. I'm not that interesting as Marc. Tengo el privilegio de ser responsable de la parte de Big Data Analytics del Bank de Sabadell y, bueno, soy ingeniero nuclear. We are a very young team. There are people from all around the world, from Argentina, Venezuela, Italy. Me personally, I'm from Bulgaria. They're also Russians. I like the equilibrium between working together and working together. I'm working on my own and collaborating with other people, because sometimes I just want to be me on my own with the computer, and other times I just need more relations with people. Trabajamos con muchos datos y tienen, digamos, diferentes orígenes y diferentes fuentes. Por ejemplo, yo estoy en un proyecto en el que nuestro trabajo es, mediante herramientas de Machine Learning, o Gradient Boosting Machine, o Random Forest, poder predecir las necesidades de nuestros clientes. Y a partir de aquí podemos ver cuáles de esas necesidades están cubiertas o no por Bancsabadell. Intentamos que ellos, digamos, hagan su trabajo muy enfocados a proyectos y a resultados, en un horario flexible y en el mejor clima laboral que les podemos ofrecer. El banco está inmerso en un proyecto muy ambicioso de mejora y ampliación de esta capacidad analítica y esperamos que en muy poco tiempo tendremos una de las mejores plataformas analíticas avanzadas del sector financiero español.